en décadas, implica también un cambio cultural porque la reforma va a desarrollar una nueva relación de los mexicanos con la energía, menos ideológica, menos estatista, con más racionalidad económica y con más pragmatismo. Una de las principales características de la reforma energética es que es la primera reforma no sólo de este calado en nuestro país, en el sector energía, sino la primera que fue integral. En distintos momentos de nuestra historia intentamos reformas al sector hidrocarburo y en otras épocas reformas al sector eléctrico, pero no tuvieron este calado. Esta es la primera que hace en el mismo momento histórico el cambio en las dos vertientes. La atención mediática se centró sobre el cambio en los hidrocarburos por la herencia ideológica, histórica que tenemos los mexicanos con el tema de hidrocarburos, pero hubo también lo que yo llamo la reforma silenciosa que no mereció tanta atención y que es clave para la competitividad económica del país, que es la reforma eléctrica. La razón de la reforma es porque México necesitaba modificar de raíz su modelo energético para fortalecer la seguridad energética de la nación, revertir la tendencia a la baja en la producción de energéticos y fomentar una economía en emisiones bajas de carbono. Teníamos que hacer un cambio de paradigma, teníamos que dejar el modelo anterior caracterizado por ser muy cerrado, el estado único empresario prácticamente en toda la cadena de valor del sector energía, inversión sólo pública, el riesgo centralizado y concentrado en el Estado mexicano y los precios determinados por criterios administrativos en una ausencia de mercados energéticos. El nuevo modelo no retira la rectoría del Estado sobre el sector energía. Quien piense eso está equivocado. El Estado sigue estando presente, pero ejerce ahora su rectoría de una manera distinta, mucho más moderna, diría yo, mucho más acorde con la manera en que el mundo desarrollado maneja la rectoría del Estado sobre el sector energía. Ya no es el Estado empresario, no es el Estado monopólico que se reserva para sí la inversión en el sector, es ahora el Estado que fija la política energético que fija la política energética y a través de sus órganos especializados regula los mercados energéticos y a las empresas públicas y privadas que participan en él. Bajo el nuevo modelo no se privatizaron ni Pemex ni CFE, como se había pronostijado por los críticos de la reforma, pero sí se les mandó a competir, sí se les señalaron transformaciones al interior de Pemex y CFE para actuar menos como organismos públicos descentralizados y más como empresas productivas del Estado y competir con piso parejo con las empresas privadas que llegaran como nuevos inversionistas al sector. El nuevo paradigma se ha visto reflejado en cambios a tres artículos de la Constitución, a 23 leyes reglamentarias y 25 ordenamientos y reglamentos que emitió el Poder Ejecutivo Federal. Pero el nuevo paradigma también está plasmado en un nuevo arreglo institucional que se dio al interior del sector. Esta nueva forma de ejercer la rectoría del Estado implicó crear cuatro nuevas instituciones. El Senagás, con el mandato de operar el Sistema Nacional de Gasoductos y garantizar el acceso no discriminado a todos los participantes a este sistema. El Senagás, con el operador eléctrico independiente de nuestro sistema eléctrico nacional y quien administra también el naciente mercado eléctrico mayorista. La CEA, que es un organismo desconcentrado de la Semarnat, cuya función es regular que las actividades de explotación y distribución de los hidrocarburos se lleven a cabo bajo altos estándares ambientales y de seguridad industrial. Se creó un vehículo financiero que es el Fondo Mexicano del Petróleo para administrar con transparencia la renta petrolera y se fortalecieron los órganos reguladores. Un nuevo modelo energético como el que México adoptó sólo puede funcionar eficazmente si cuenta con muy buenos órganos reguladores, con órganos reguladores técnicamente muy especializados, muy capacitados y que vigilen y regulen bien el buen funcionamiento de los nacientes mercados energéticos. Y Pemex y CFE, como ustedes saben, han sido sujetas a un proceso de transformación. Se incorporó la figura de los consejeros independientes en sus consejos de administración que han provocado una nueva dinámica de discusiones a diferencia del anterior modelo y están en un proceso de reorganización interna. La CFE está pasando también por un proceso de segmentación para no ser una empresa dominante en cuanto a su participación en el sector eléctrico. Como resultado de este nuevo modelo, el sector energético mexicano está en plena transformación. Bajo el viejo modelo, Pemex tenía que hacerlo todo. Pemex tenía que hacerlo solo. Y donde Pemex no podía llegar, nadie más podía hacerlo. Esa riqueza petrolera se quedaba en las lutitas o en el fondo del océano y no podía ser extraída en beneficio de la nación. Este modelo nos llevó a un creciente endeudamiento de Pemex, porque todos los riesgos los corría el Estado, los financieros y los geológicos, a la acumulación de un gigantesco pasivo laboral de más de 100 mil millones de dólares y a la declinación de la producción de gas y de crudo de nuestro país en más de 800 mil barriles. Ahora, Pemex tiene nuevas herramientas. La reforma le quitó ataduras que atrasaron la modernización de Pemex, como que puede ahora asociarse. El Estado le asignó en la ronda cero campos por 20 años y medio de producción a un promedio de 2.5 millones de barriles de petróleo crudo y se reservó el resto, el Estado, para licitarlo. Es lo que hemos venido licitando. Pero ahora estamos viendo a Pemex, como seguramente les refirió hoy por la mañana el señor director de esta institución, compitiendo ya en licitaciones. Por primera vez en su historia, Pemex ha competido por áreas contractuales petroleras que no le son asignadas de manera privilegiada por el Estado. Está acreditando que la empresa puede asociarse con otras, competir y ganar, como es el caso de la ronda 1.4 en Aguas Profundas, donde ha asociado con una empresa norteamericana, otra japonesa, ganó un importante bloque, o como en los bloques 2 y 8 de la ronda 2.1 de Aguas Homeras, Pemex ahora es socio de una empresa alemana y de la empresa colombiana Ecopetrol. Ha lanzado ya su primer farm out de manera exitosa, que traerá al país inversiones por 11 mil millones de dólares, asociado con BHP Billiton, y hay cuatro farm out más en proceso, uno en Aguas Homeras, Allín Batzil, Nobilis Maximino, que será próximamente licitado en Aguas Profundas, y Hogarrio y Cárdenas Mora en terrestres, campos terrestres. Las alianzas son ya, pues, un mecanismo efectivo de Pemex para acceder a tecnología, a tener, desarrollar un mejor management, para asumir prácticas internacionales, para compartir riesgos geológicos y financieros, y también para atraer inversiones a nuestro país. En estas asociaciones han sido 60, 40, y el socio ganador actuará como socio operador. Bajo el anterior modelo energético cerrado, la inversión privada no podía realizar actividades de exploración y extracción. Llevábamos casi 80 años sin permitir la participación privada. Sólo México, Cuba y Corea del Norte mantenían esta prohibición. No existían reglas, procedimientos ni modelos de adjudicación acordes a las mejores prácticas internacionales. Nuestro único referente era previo a 1938. Incluso no contaba el país con un esquema de licitaciones petroleras como ahora tenemos, abierto, competitivo, público y transparente. Ahora el país tiene, a tres años de haberse aprobado las leyes secundarias de la reforma energética, cinco licitaciones concluidas. Y lo digo con una gran satisfacción por todos los servidores públicos del sector energético y por todos los representantes de las empresas que contribuyeron con sugerencias a llevar a cabo estas cinco licitaciones. Otros países similares al nuestro, a estas alturas, estaban apenas concluyendo su ronda cero. Nosotros tenemos ya cinco licitaciones concluidas. Han nacido ya, fruto de esta reforma energética, un sistema industrial de hidrocarburos privado que coexiste con Pemex y que compite con Pemex, integrado ya por 56 empresas de 17 países, 26 empresas son mexicanas, hay 49 contratos adjudicados con un promedio de adjudicación, de éxito de adjudicación del 70% y un 60% de utilidad promedio de esos contratos para el Estado. Esto implicará inversiones a lo largo de la vida de estos contratos por 57 mil millones de dólares. Ustedes saben que tenemos dos licitaciones más, la 2.2 y la 2.3 en proceso, que se llevarán a cabo el próximo día 12, que implican campos de gas y campos terrestres. Y cuatro, estamos planteando realizar en lo que queda de la administración, cuatro licitaciones más. bajo un rediseño del modelo licitatorio. Creemos que nuestro sistema licitatorio ya está lo suficientemente maduro, robusto y prestigiado que podemos dar el paso para alinearnos con prácticas internacionales y hagamos licitaciones donde incluyamos más áreas contractuales, más recursos prospectivos a licitar e incluso dar ya la licitación a campos petroleros considerados no convencionales. Las primeras licitaciones fuimos conservadores porque no teníamos un modelo de contratos como ahora ya lo tenemos, que lo hemos venido desarrollando en un diálogo muy interactivo con la industria mexicana. No contábamos con suficiente sísmica. Ya tenemos sísmica de alta calidad, como vamos a ver, que podemos poner en los cuartos geológicos sobre mayor superficie de nuestro territorio nacional. No teníamos reglas muy claras para regular los consorcios, las garantías ambientales, las garantías operativas. Todo eso lo hemos logrado asimilar a través de estas cinco licitaciones y eso nos hace que estemos preparados para dar el siguiente paso que alinearía nuestras licitaciones como las hacen los países con las cuales competimos globalmente en estas licitaciones. Ahora vamos a ir a través de este nuevo modelo hacia la consolidación de la reforma en hidrocarburos. Esperamos lanzar próximamente la ronda 2.4 de Aguas Profundas, la 2.5 que será mixta, campos terrestres convencionales con no convencionales, ya bajo la nueva regulación que ha emitido tanto la CNH como la Conagua para el uso responsable del agua. Esperamos lanzar la 3.1 también, que sería de aguas terrestres, aguas someras y campos terrestres convencionales y hacia final de la administración una más que sería otra vez de aguas profundas y mixtos terrestres convencionales y no convencionales. Como ustedes saben, la reforma nos ha aportado y lo mencionaba hace un momento, un mucho mayor conocimiento de la riqueza petrolera del Golfo de México. Podemos decir que México era uno de los países petroleros del mundo con menos conocimiento de su acervo geológico, por esta limitante de que sólo una empresa podía llevar a cabo las actividades de exploración y de extracción de hidrocarburos. Eso está cambiando. Hoy en día, la zona del planeta con mayor actividad sísmica es el lado mexicano del Golfo. Y hay inversiones de empresas privadas de 2 mil millones de dólares, 20 de ellas se están operando, aparte hay permisos, 54 permisos. Y estamos recibiendo sísmica de alta calidad tecnológica que le está permitiendo a la Secretaría de Energía y a la CNH una mayor precisión en el diseño de sus áreas licitatorias. En gas hay también un proceso de profunda transformación. La gran aportación que está mostrando la reforma es cómo es posible que el Estado pueda, asociado con empresas privadas, desarrollando infraestructura energética. Estamos dejando atrás el viejo modelo de saturación de nuestro sistema de gas y estamos en un proceso de ampliación de cerca de 8 mil kilómetros de los gasoductos. Esperamos contar a final del sexenio con 18 mil 700 kilómetros de gasoductos en expansión con una amplísima cobertura del territorio nacional. Esta expansión de los gasoductos va a ser uno de los mayores legados de infraestructura energética que hará la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Es infraestructura que no se ve como los puentes, como las autopistas, es infraestructura que se entierra, pero que está permitiendo a CFE tener gas para acceder a una generación eléctrica mucho más competitiva y mucho más limpia. También a las empresas privadas que están aprovechando esta infraestructura para generar plantas de ciclo combinado de electricidad en nuestro país, pero sobre todo esta red de gasoductos va a darle insumos muy importantes para el desarrollo industrial de muchas regiones del país que se habían frenado por carencia de gas natural. Estamos en el proceso de construir un nuevo, un mercado de gas natural en México que no contábamos. Ya el Senagas recibió cerca de 8 mil kilómetros de ductos de parte de Pemex. Ya quien hace la gestión y la administración de los contratos de ese sistema es el Senagas garantizando piso parejo para todos los transportistas. El Senagas ya hizo su primera subasta de ductos de internación. Tres compañías ya están importando por primera vez en muchos años en México de manera directa y sin intermediarios gas natural. Ya llevó a cabo Senagas hace apenas un par de meses su temporada abierta de los ductos nacionales y 26 empresas privadas podrán utilizar la red de gasoductos del país. Se logró asignar el 87% de la capacidad que se subastó. Hace unas semanas la Comisión Reguladora de Energía liberalizó el precio del gas natural como parte de esta estrategia para consolidar el mercado de gas natural y para incentivar el desarrollo primero la producción nacional de gas natural ser menos dependientes de lo que somos del exterior en la materia de gas natural también contribuir al desarrollo del transporte almacenamiento y distribución de gas y ya está preparando Senagas sus bases de licitación ya lanzó las prebases para la operación y mantenimiento de este sistema nacional de gasoductos a través de tramos cuatro tramos que ha diseñado y que se ofertarán en licitaciones transparentes a empresas privadas y al propio Petróleos Mexicanos que podrán competir para llevar a cabo el mantenimiento del sistema nacional de gasoductos la otra gran transformación como seguramente lo oyeron ustedes en el panel que precedió a mi intervención es el mercado el naciente mercado libre de gasolinas antes una sola empresa producía almacenaba transportaba y suministraba todos los petrolíferos del país precio único controlado no incentivaba la inversión de privados no incentivaba la construcción de infraestructura de almacenamiento y transporte que se nos volvió insuficiente se fue rezagando y se volvió obsoleta también llevamos más de 17 años en México que no se han construido terminales de almacenamiento de gasolinas ni nuevos ductos de transporte de gasolina en tanto no las construíamos nuestro país se transformó en un voraz consumidor de gasolinas nos convertimos en el cuarto país consumidor de gasolinas de nuestro planeta y esto nos ha puesto en una situación endeble dado que sólo contamos en promedio de acuerdo a parámetros internacionales con tres días de almacenamiento de combustibles cuando las recomendaciones de la agencia internacional de energía es contar con por lo menos 30 días de inventarios por eso es que estamos liberando el mercado de gasolina por eso es que la secretaría de energía está emitiendo su política de almacenamiento para darle certeza a los inversionistas que deseen invertir en tanques de almacenamiento y en transporte de ductos más eficientes que los autotanques que hemos venido llevando a cabo en estos años del modelo cerrado estamos incentivando estas inversiones para ampliar la infraestructura la CRE ha venido operando de manera gradual una liberalización por regiones del precio de las gasolinas ya está liberado primeramente como ustedes saben fue el noreste el noroeste de nuestro país y ahora se ha liberado todo el norte y noroeste a fin de año estará liberada toda la república esto está provocando ya una respuesta de inversionistas privados hay varios proyectos de almacenamiento y transporte de gasolinas que están ahorita en proceso de maduración que van a ampliar nuestra capacidad de transporte y que van a detonar el transporte de gasolinas por medios más eficientes económicamente como el ferrocarril o como los ductos una muy buena aportación a este proceso de liberalización lo está dando la Comisión Federal de Electricidad que va a incorporar su capacidad de almacenamiento ociosa porque ya no requiere tanto almacenamiento para combustible y diésel porque sus plantas eléctricas se están reconvirtiendo a gas va a poner esos tanques en asociación con empresas privadas y va a ser capacidad de almacenamiento que va a permitir al país pasar de un modelo de un suministrador único y un precio administrado de gasolinas a un modelo de varios suministradores competencia y que ganen los consumidores mexicanos y que se genere más inversión y empleo en nuestro país esperamos que para el 2025 con estos cambios que estamos realizando la capacidad de almacenamiento de combustibles del país alcance por lo menos 15 días o sea que la podamos quintuplicar los consumidores empiezan a ver los beneficios de este cambio ya hay 10 nuevas marcas de estaciones de servicio en el país en algunas regiones son más perceptibles que en otras la Secretaría de Energía está expidiendo permisos de importación de gasolinas de manera transparente hemos expedido 213 permisos de gasolina hay ya 10 empresas privadas que ya están importando gasolinas la mayoría todavía para su autoconsumo hemos emitido 285 permisos de diésel y 11 empresas privadas ya están importando diésel antes el Estado era el único inversionista esto afectaba el techo presupuestal y el techo de endeudamiento del Estado mexicano la reforma energética está probando que es el camino adecuado del país para atraer inversiones que no nos representen endeudamiento o que graviten sobre nuestro limitado presupuesto de egresos de la Federación a la fecha tenemos ya adjudicados no hablo de expectativas de inversión sino de adjudicaciones ya realizadas de inversiones generadas por la reforma por 77 mil 805 millones de dólares esta cifra se compone por los 56 mil que les mencioné de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos dos mil millones de dólares por sísmica que se está llevando a cabo en el Golfo de México 12 mil 242 millones de dólares en la expansión y modernización de nuestra red de gasoductos y las inversiones eléctricas con dos subastas de energías limpias que no se las había mencionado porque no es materia de este congreso pero ya acumulamos 6 mil 600 millones de dólares nosotros esperamos que para fin de año una vez concluidas las licitaciones petroleras que tenemos y la tercera subasta de energías limpias esta cifra pues ya está cercana a los 100 mil millones de dólares o sea esta administración va a dejar sembrada incubada contratos energéticos que van a reflejar una inversión a lo largo de la próxima administración que va a contribuir a la modernización de la infraestructura energética del país al desarrollo energético a nuestra seguridad y desde luego a una mejor relación de los ciudadanos con la energía además de estas inversiones y como conclusión a mi exposición podemos decir que Pemex está concretando asociaciones con grandes petroleras mundiales que por primera vez en más de 75 años operadores privados exploran y extraen petróleo en México 18 entidades federativas del país están en vías de acceder al gas natural con todo lo que implica para su futuro desarrollo industrial el Golfo de México es la zona de más intensidad sísmica y los consumidores empiezan a tener el poder de elegir entre diferentes marcas y pronto calidades de gasolinas este es un panorama muy general de lo que es la reforma energética que espero contribuya a la visión más particular que en los panes les dieron los respectivos participantes muchas gracias por su atención me dicen que hay que clausurar el panel es correcto Enrique pues entonces siendo las 13 horas con 10 minutos del día 6 de julio del año 2017 es para mí muy honrado declarar clausurados los trabajos del oil en gas innovation foro organizado por el financiero y por la empresa Siemens felicidades a todos los participantes muchas gracias muchas gracias gracias